Todos y todas por venir a esta, yo creo que está siendo una jornada muy interesante y nos gustaría cerrarla con la presentación del proyecto que la patrocina, que es el proyecto Construye 2020. Mi nombre es Javier González, soy el responsable de proyectos internacionales y junto con mi compañera Esther Rodríguez somos los encargados de realizar la coordinación de este interesante proyecto. Estos son los contenidos de mi intervención, tampoco voy a alargarme mucho. Os voy a contar un poco de dónde viene el proyecto, pero muy brevemente, eso es porque lo paga la Unión Europea y lo tenemos que decir, no es que yo lo quiera hacer, pero es así. Razón de ser del proyecto, muchas de las rascosas ya se han dicho por parte de José Antonio, de Enrique, de Pablo, los objetivos de este proyecto, los objetivos de desarrollo y la fase de implementación que vamos a seguir. La convocatoria es una convocatoria Horizon, eso significa que es de financiación europea, en concreto es una línea que se llama Construction Skill, que viene a ser como las competencias de la construcción. Dura 36 meses y tenemos un presupuesto bastante razonable para hacer un montón de cosas, cercano a 800.000 euros. El programa Horizon, lo bueno que tiene cuando te dan un proyecto de este tipo es que es un programa de los que denominan excelente, es decir, que los resultados que esperan son buenos, que tienen que tener impacto en los distintos países en los que se desarrolla. La parte mala es que es muy difícil que te lo den, con lo cual estamos bastante orgullosos de que no lo hayan otorgado. Resultados medibles, como decía, ese impacto y también que se pueda transferir a otros países, porque este proyecto, a pesar de ser europeo, es de los pocos que hay en Europa que es nacional. Es decir, solo tenemos socios de España. La asociación que tenemos, nosotros somos los coordinadores y luego tenemos unos socios que son los socios técnicos, que son el CIRFE y el Instituto Roja, donde estamos hoy. Y por otro lado tenemos los socios educativos, porque no deja de ser un proyecto sobre formación, que son la Fundación Estatal, FUNDAE, para la Formación y el Empleo y el Instituto Nacional de Cualificaciones. Y también tenemos un socio tecnológico, porque, como bien sabéis, lo acaba de decir Pablo en su cierre, la parte de la tecnología es muy importante, muy relevante. Hagas lo que hagas, en este caso, aunque solo sea, no solo sea, sino que es formación, la parte de la tecnología, de nuevas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, también es muy importante para nosotros. Bien, algunas palabras con respecto a la razón de ser del proyecto. Bueno, creo que esta transparencia es clara, un poco aquí refleja donde pierde energía el edificio. Y como podéis ver, la temática que nos trae aquí, a través de las ventanas se pierde más de un 25% de esa energía. Con lo cual, creo, es un dato muy relevante para tener en cuenta. Esto que veis aquí es algunos datos que detectamos durante un Construya 2020 anterior, que hicimos hace dos o tres años. En Europa hay dos tipos de carpintería muy extendidas, sobre todo en el sur de Europa, que es esta que veis aquí. Una es la carpintería de manera con vidrio monolítico, y la otra la de hierro o de aluminio con vidrio monolítico. Los problemas cuáles son, por supuesto, el paso del tiempo. Esto genera una falta de mantenimiento. El vidrio monolítico es de un poquito espesor. Y tiene también falta de drenaje. Los problemas que generan en estas ventanas todo el tema de las humedades. Las consecuencias. Hay una falta de estanqueidad a través de los burletes. La permeabilidad del aire. Condensación en días fríos. Una serie de problemas extendidos entre este tipo de ventanas. Un poco lo mismo con respecto a las metálicas con vidrio monolítico. Problemas. El uso reiterado de nuevo. El vidrio monolítico. La deformación de los perfiles empleados. Esto genera una reducción del aire al viento clara. Transmitancia térmica. Y filtración de aire. Todo este tipo de cosas lo que está generando es un problema térmico, pero también de confort, que creo que también se ha mencionado anteriormente en los usuarios. Y ahí luego tenemos la parte chachi de la cosa. Tenemos buenas ventanas que se están instalando. Bueno, por lo menos aparentemente. Tienen todas las características posibles y muchas más. Ahora mismo una de las partidas importantes de la obra es la ventana. Al final es un producto... Bueno, tienes desde muy baratos a muy caros, pero es un producto que hay que tener en cuenta en el presupuesto. Tiene rotura de puente térmico. Tiene doble descristinamiento. Podemos tener cristales con bajos emisivos, cristales con control de factor solar. Pero los problemas, ya los apuntaba un poco Pablo, ¿cuáles son? Pues una elección incorrecta a veces de la ventana. Se están poniendo bajos emisivos donde no corresponde. La ventana o es demasiado buena o es demasiado mala, dependiendo del clima. Y otra parte muy importante es la deficiente instalación. Que muchas veces las ventanas no se instalan como debieran. Lo que hace que pierda mucha eficacia en su funcionamiento. Eso por un lado. La parte de un poco del escenario del sector, ¿no? De lo que nos encontramos en el parque inmobiliario no solo español, sino europeo. Y como decía, sobre todo en el sur de Europa. Porque en el norte es cierto que están más acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Y tradicionalmente siempre han tenido mejores sistemas de cerramiento que nosotros. Otra parte importante, también la apuntaba un poco Pablo. Esto que voy a mostrar es la forma geométrica de la formación profesional y educación en España. Si veis, en la parte de abajo tenemos muchísima gente con, fundamentalmente primaria, me atrevería a decir, ahora eso. Pero también tenemos muchísima gente también con titulaciones universitarias. De todo tipo. Máster, ingenieros, licenciados, diplomados. Pero en la parte de aquí, esto se adelgaza tremendamente en la parte de formación profesional. No solo en construcción, en general, en todos los sectores. Pero si fuera construcción sería un hilito aquí. Lo que nos quedaría. Cinturita de avispa. Y curiosamente, estamos hartos de ver en las noticias que el mercado laboral está demandando precisamente todo lo contrario. Que sería un poco esta forma. Menos universitarios, mucho más gente con formación profesional y, por supuesto, menos gente con esta formación o esta educación muy, muy básica. Entonces, yo creo que es una figura muy reveladora de lo que está pasando. Entonces, la legislación, que también se ha comentado anteriormente por parte de Enrique, también creo que apuntaba algo José Antonio. La legislación española en su traducción desde la europea. Estos nuevos sistemas que también se han mencionado, esta nueva industrialización, este futuro que se nos viene, está creando unas necesidades de cualificación claras en España y en concreto en el sector de la construcción. Esto algo ha fallado. Eso salía después. Bueno, lo vemos rápido. La imagen que veíais antes. Un poco la pregunta es esa. ¿A quién tenemos para abordar este futuro? Tenemos a esa persona que está utilizando un sistema de fijación, que se le ve preparado, que se le ve formado. Esto, aunque como decía Pablo, es un oficio tremendamente difícil de aprender, requiere de muchos años de entrenamiento a través de los propios talleres de carpintería. Pero dominar el oficio te puede llevar tres años, cuatro, sin ningún problema y se aprende por fallo, error, fallo, error, fallo, error. Siempre es lo mismo. Entonces, es verdad que la formación profesional yo creo que aquí puede jugar un papel fundamental. Y yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? Lo que veíamos antes o a Manolo y Benito para instalar ventanas, para hacer muros, para... ¿A quién tenemos, no? Es una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos. Tendremos un poco de todo, pero tenemos que tender más a tener gente profesional y bien formada. Bien, para todo esto, pues ya lo hemos apuntado un poco. Llevamos desarrollando este proyecto Construye 2020 del año 2010. Y vamos desarrollando distintas nuevas acciones para, precisamente, pues lograr menos Manolos y Benitos y más gente cualificada. Los objetivos del proyecto. Aquí pongo un poco el mantra que ya lo ha dicho el director en la introducción de la jornada, que es promover una construcción eficiente y sostenible a través de un nuevo programa de capacitación y acreditación que permita contar, precisamente, con profesionales cualificados. En este caso, sobre todo, en eficiencia energética, energías renovables y edificios de consumo casi nulo, que también es el futuro que se nos viene encima. Algunos objetivos. El marco de formación común y actualizado, ya se ha mencionado. Bueno, el palabra este de la hélice quíntuple no viene a ser de otra manera. Responde a preguntar a los que saben, que es lo que hemos hecho en la primera fase del proyecto. Preguntar a los que saben de esto. Y nos han dicho muchas cosas muy interesantes en un informe que podéis descargar de... No sé si está ya en la página web, pero si no, estará muy pronto. Segundo objetivo. Capacitar a trabajadores y técnicos en competencias, de nuevo, relacionadas con eficiencia energética, renovables, etc. Aquí hay una parte muy importante, que es la comprensión transversal del oficio. Eso seguro que todos los que hayan pisado una obra saben perfectamente de qué hablo. Es decir, que todos sepamos qué hace el de al lado, qué hace el fontanero, qué hace el esteticista, qué haces tú. No tienes por qué dominar el oficio, pero que sepas que una intervención tuya puede modificar la de otra persona. Y hacer que su trabajo sea mucho menos eficaz y mucho menos eficiente en el futuro con respecto al comportamiento del edificio. Para lograr esto, lo que estamos haciendo son dos cursos muy cortitos de ocho horas, para operarios y para encargados. Lo que le vamos a hacer ver es, así hay que trabajar y hacerlo bien. Tercer objetivo. El más difícil de todos. Creo, bajo mi punto de vista. Involucrar a las pymes de la construcción para que lideren ese nuevo sector que se ha apuntado durante esta mañana aquí. Ese sector que apueste por la construcción sostenible, por una economía baja en carbono. Todo este tipo de cosas es, yo creo, lo más complicado del proyecto. De hecho, esta jornada pretendía ser dirigida a pymes. No sé cuántos hay aquí que sean de pymes. Levanten la mano, por favor. Una persona. Es a lo que voy, ¿no? Es muy complicado. A ver, entendemos que es así, ¿no? La pyme tiene una estructura muy pequeñita. Es difícil a veces dejar incluso de trabajar una hora para venir aquí a escuchar cosas. A lo mejor lo mío menos interesante, pero es cierto que lo que habéis contado por la mañana, sobre todo quizás lo que ha contado Enrique, es tremendamente interesante. Yo creo que para una pyme siempre sería de interés el conocer ese tipo de cosas. Este es nuestro reto en el proyecto. Empezar a cambiar esa sensación. Y que no piensen que perder una hora no es perder una hora, es ganar seguramente mucho más. Cuarto objetivo. Si decía que el de antes es importante, este quizás lo es mucho más. O un medio para llegar a la pyme, ¿no? Es crear nuevas capacidades para los profesionales del sector, que ya he mencionado, pero que se reconozcan estos conocimientos a través de algún tipo de distintivo. Es decir, los buenos trabajadores están reconocidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos todavía. No sabemos todavía. Nosotros sabéis que la Fundación tiene la tarjeta profesional de la construcción. Yo la he puesto en verde, como idea, la nuestra es azul. Pero sí que nos gustaría que de alguna manera esos conocimientos, esas capacidades de ese trabajador en concreto aparezca reflejada de alguna manera en este dispositivo, en esta tarjeta. Veremos a ver, ¿no? Tenemos que verlo internamente porque sabéis que todo requiere de trabajo y de tiempo. Pero yo creo que estamos en el mejor momento para empezar a hacer este tipo de cosas. Además, yo creo que ese reconocimiento, esa acreditación, traslada cierta confianza al usuario final, que también es uno de nuestros objetivos finales, como veis en esta transparencia. Queremos desarrollar acciones de sensibilización, difusión y transferencia de conocimiento que permitan llegar a todos, sobre todo a las pymes que ya he mencionado, pero también al usuario final. Porque es verdad, como decía José Antonio, que la industrialización de viviendas es muy importante. Se puede aplicar a rehabilitación, pero es quizás más habitual en obra nueva. Pero en rehabilitación tenemos al usuario final, es una persona que está en su casa y tiene un dinerillo ahorrado y dice, voy a invertirlo en mi vivienda. Yo siempre lo digo en todas las ponencias que hago. Esa inversión, ¿en qué se basa o qué es lo primero que piensas cuando le vas a hacerla? ¿En qué va a ser más eficiente tu casa? No creo. No suele ser así. Suele ser siempre una rehabilitación cosmética. Es verdad que al final, de alguna manera la mejoras porque las ventanas que te gustan ya son modernas y más o menos te van a garantizar ciertas prestaciones. Yo vengo de una familia que tiene precisamente un taller de carpintería y he visto millones de personas que vienen a mi taller y no piden, oye, ¿cómo va esta ventana? ¿Es buena o mala? Pero luego dicen, sácame los colores. Es lo que importa, los colores. Y luego el dinero. Si es más barato, pues mejor. No se preocupan tanto con respecto a las prestaciones térmicas de la ventana. Es algo que está también cambiando, por supuesto. Pero a través de este proyecto queremos cambiar eso, queremos cambiar ese paso y que la gente empiece a gastarse el dinero también pensando en la eficiencia energética de su casa que al final va a redundar también en un confort térmico mucho mejor. Para eso, bueno, esto lo hicimos hace un par de años. Hicimos una ruta que llamamos Ruta Construye 2020 y bueno, pues la verdad que nos quedó bastante bien. Llevamos una, no sé cómo llamarlo, como un furgón o algo así, adaptado con los colores del proyecto, con algunos mensajes muy reveladores sobre eficiencia energética, sobre consumo. Y bueno, visitamos 15 ciudades españolas. Y la verdad que estuvo muy bien. Fue una gran experiencia. Conseguimos más de 2.000 adhesiones, muchas más visitas, de gente que, bueno, pues se le pasó por nuestro stand y quería conocer un poco qué hacíamos en el proyecto y qué se podía hacer para mejorar su vivienda desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Bien? Y ya para finalizar, esto ya muy corto, este es nuestro plan de trabajo de 3 años. Llevamos como un año o por ahí, ¿verdad? Con el proyecto de los 3 que tiene. Y bueno, pues aquí veis un poco las fases que vamos a seguir. Esta fase ya la hemos hecho, estamos con esta. Y después, pues vamos a actualizar la formación, ¿no? Un poco desde el punto de vista tecnológico también, porque estos cursos los desarrollamos en el año 2015, más o menos. Eran todos presenciales y, como sabéis, uno de los problemas que tenemos también en la construcción, todos son problemas, es que la formación es cara. No es lo mismo formar a una persona en un equipo, en un aula blanca, que formarla en un taller. Los equipos son caros, los materiales son caros, el ladrillo le puedes reutilizar, pero hasta cierto punto. Nosotros en la fundación tenemos experiencia de reutilizarlo hasta 4 veces, pero llega un momento que el ladrillo ya no sirve, ya está demasiado... Nosotros llegamos a reutilizarlo hasta el mortero, o sea, todo lo que podemos, pero llega un momento que ya no puedes reutilizarlo malo, tienes que tirar, tienes que volverlo a comprar, es decir, la formación es cara. Entonces lo que queremos es que la parte más teórica, que no es necesario tenerlo en un aula, la podamos hacer online. Y de esa manera agarrataremos también los costes y podremos hacer una formación más extensiva a todo el mundo, siempre de calidad. Procedimiento de reconocimiento y certificación, ya os lo he dicho antes, un poco ese distintivo, no me gusta lo de verde, pero algo que distinga a los buenos trabajadores de los que no lo son tanto. Por supuesto, todo esto lo vamos a probar y vamos a hacer esa ruta que os comentaba. Y aquí hay una cosa que no he dicho todavía, vamos a hacer también una cualificación de auditor energético, que también es una necesidad que viene no solo también de España, pero también de Europa. Es decir, un perfil profesional, además va a ser formación profesional que haga una auditoría energética de las casas y las haga bien. La toma de medidas, toma de muestras, etcétera, que luego interpretará un arquitecto, un ingeniero, para proponer las soluciones energéticas de la vivienda. Y bueno, mucha difusión y comunicación, que si no, no nos pagan luego el presupuesto los de Europa. Yo creo que esto era todo. Aquí tenéis nuestra web y también nos podéis seguir en Twitter. Ponemos cosas muy interesantes, así que os animo a que, por favor, sobre todo que nos deis likes. Somos como los adolescentes, siempre pidiendo likes. Porque sí, nos ha pasado, como anécdota, que en un proyecto pusimos que teníamos no sé cuántos seguidores, por poneros ciento y pico seguidores, y nos dijo la comisión ya, pero no tenéis likes. Eso no es impacto. Hay que dar al like. Es así. Los nuevos tiempos también. Y nada más. Muchas gracias. Aquí tenéis mi correo y si queréis alguna cosa más, pues a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.